Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierlo con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen, surgen a cada paso por tierras del oriente. El Juego de la Muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín. La narración del galán joven Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Calimán. Calimán aprieta los puños con furia contenida. Al ver que el oficial del Cuerpo de Seguridad y sus agentes abandonan la sala del aeropuerto. Mientras Boris Kuzbamazar, queda sonriente y burlón, libre de todo cargo y listo para escapar. Solín. Se burló de ellos. ¿Por qué no lo detuvieron? Obsérvalo y sabrás el por qué. Miran a través de los cristales que separan la sala. Al asuto árabe, quien sonríe burlón disponiéndose a abordar su avión. Su rostro. Su rostro es diferente. Creo que no es Boris. Es él, es él, Solín. Solo que ha transformado su rostro a tal encarrado que resulta imposible reconocerlo. Es por eso que el oficial se confundió y lo considera otra persona. El pequeño Solín mira con ojos de asombro a Boris, quien realmente parece otro. ¿Cómo puedo transformar su rostro a tal grado? ¿Es él o estamos equivocados persiguiendo a otro? Es él, es él. Boris es para azar, no hay duda. Lo seguimos desde que salió de su escondite en compañía de su cómplice. ¿Pero cómo pudo transformar así su rostro? ¿Recuerdas? Cuando los vigilábamos, vimos cómo su cómplice le colocaba unos piensos en el rostro. Sí, lo recuerdo. Valido de algún truco, alguna sustancia, algún líquido desconocido, transformó su rostro. E igual cosa hicieron con el pequeño. El caram para que no fueran identificados. Y con su pasaporte y falso, le es muy fácil ahora escapar. Sin duda que el pequeño Abel está bajo los efectos de alguna cronca que le suministraron, que lo hace pasar por muerto. ¿Qué hacemos? Solo así se explica que el oficial haya visto al muchacho sin identificarlo, dándolo por muerto. Señor, faltan 18 minutos para que el avión pase. Admiro la astucia y la grita de Boris. ¿Logrará escapar llamando prisionero al pequeño Abel? Esperemos tras el Solín. Si va hasta el fin del mundo, allá iremos presidiéndolo. Pero, ¿cómo? Si la policía nos descubre, nos atrapará. Abortaremos el avión junto con Boris. Pero, ¿sin pasaportes? ¿Cómo podemos lograrlo? Siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia. Pero, mira, los policías están vigilando a nuestro alrededor. En cualquier momento pueden descubrirnos. Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. No hagas ningún movimiento que revele nerviosismo. Camila, tranquilo. Tranquilo. Vamos. Avanzan con paso lento y firme. Cerca de los policías y agentes armados que los buscan en la sala del aeropuerto. Calimán, enfundado en el elegante traje estilo inglés, se ve realmente diferente. Y procura no mirar a los guardias para que no lo reconozcan. Por su parte, el pequeño Solín, vistiendo traje femenino, realmente parece una asustada niña que camina con la cabeza inclinada. Con paso lento cruzan cerca de los policías que los buscan con órdenes de capturarlos, vivos o muertos. Dejen en las oficinas el registro de pasajeros. Los andeles y salidas a las pistas. Calimán y el muchacho pueden tratar de escapar. Solín contiene a duras penas el nerviosismo y continúa caminando cerca de Calimán. Él, por su parte, se mantiene pasmosamente sereno, avanzando con paso firme, procurando ocultar el rostro cuando cruza cerca de algún policía. Trataremos de llegar hasta las pistas. ¿Cómo está vigilado? Sígueme. Contraremos esta fotografía. Y luego buscaremos una salida para llegar hasta las pistas del aeropuerto. Vamos, vamos. Atención, señores pasajeros. Indonesia Airlines. Anuncia la salida de su vuelo 253 con destino a la ciudad de Pasco. Llévase a abordar su avión. Por el anten número 4. Atención, atención. ¿Qué es eso, Calimán? ¿El avión está listo para salir? Sí. Pasarán unos 10 minutos mientras los pasajeros abordan el aparato. Es el tiempo que tenemos para llegar a las pistas y allá abordar el avión. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo sabrá, Salín. Ahora sígueme que primero debemos por la revigilancia de los policías. Por aquí la puerta. Vamos pronto, Salín. 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 una sonrisa de satisfacción y triunfo ilumina el rostro transformado de Boris nos va a matar las cuatro de la madrugada y cuarenta y siete minutos perfecto solo faltan unos minutos para abandonar la isla y dejar a la policía con un palmo de narices ascención señores pasajeros Indonesia Airlines anuncia la salida de su vuelo 253 con destino a la ciudad de Bangkok síganse a abordar el avión por el andén número 4 ascención ascención señores pasajeros Boris se incorpora abotona su chaqueta blanca y sonríe mirando hacia la sala de espera perfecto ya no podrán detenerme me gustaría ver a Calimán que está haciendo ahora sin duda que continúa detenido en el hospital y cuando se antere que escasee de Bali tendrá que aceptar su derrota en este peligroso juego de la muerte donde al final de cuentas he ganado con paso lento y tranquilo avanza hacia donde todos los demás pasajeros se forman lentamente van cruzando la puerta de acceso a las pistas y sonríe triunfante está a salvo de ser identificado lleva en su poder el pasaporte falso que confirma su nueva identidad de Ali Fasca y su rostro transformado al grado de no reconocerse en lo absoluto mismo que le permitirá escapar de Bali sin que ya nadie pueda detenerlo ha cruzado ya la puerta de acceso a los andenes cercanos a las pistas y en la semi-obscuridad de la madrugada observa el moderno avión que lo llevará hasta Tailandia seis horas de vuelo y estré en montón sin dejar rastro de mi fuga y de ahí a Kiwi para consumar mis planes avanza confundido entre los demás pasajeros que desfilan por los andenes para abordar la nave voladora que aguarda como gigantesco pájaro dormido que sólo espera la señal para levantar el vuelo al mismo tiempo Calimán y Solín han llegado hasta una de las bodegas del aeropuerto y el hombre increíble abre una ventana por aquí Solín por aquí saltaremos y cruzaremos hacia las pistas del aeropuerto vamos por aquí ágilmente trepa a la ventana y ayuda al muchacho a seguirlo luego saltan hacia el exterior espera un poco debemos censurarnos y María Duarte es vigilando en este lado quedan inmóviles ocultos entre las sombras de la madrugada el pequeño Solín mira a lo lejos con las señales luminosas de las pistas de aterrizaje y aún no comprende cómo van a poder abordar el avión donde escapará Boris escucha ahora atentamente Solín cuando dé la orden correremos hacia este lado tenemos que cruzar tres pistas de aterrizaje para llegar hasta donde está el avión que guarda los pasajeros ¿y si nos descubren? las sombras de la madrugada nos protegen si vemos algún cuartel nos ocultaremos pero debemos llegar hasta el avión ¿listo? sí señor correrás con todas sus fuerzas pues quedan escasos cinco minutos antes de que el avión se acerque no te separes de mí anda señor me resultará incómodo correr con esta ropa de niño olvida eso ahora Solín tenemos que abordar el avión donde viaja Boris o todo estará tranquilo cerremos capturados por la policía y mientras investigan nuestra responsabilidad Boris habrá tenido tiempo suficiente para escapar sin dejar rastro vamos a estar listo sí señor en marcha con agilidad felina Calván se lanza a toda carrera hacia las lejanas pistas del aeropuerto el pequeño Solín no sigue corriendo con todas sus fuerzas mientras el tiempo transcurre inexorable faltan solo cinco minutos para la salida del avión lograrán abordarlo ¿cómo? carecen de documentación y pasajes ¿cómo podrán abordar aquel avión comercial mientras la policía vigila estrechamente? los pasajeros están abordando el moderno pájaro de acero bajo el resplandor de las luces del aeropuerto Boris avanza con paso lento y confiado confundido con los demás pasajeros tu boleto de abordo por favor gracias gracias tu boleto gracias 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 una aeromoza va recibiendo a los pasajeros al pie de la escalerilla recogiendo los pases de abordo que identifican a los pasajeros numerados Boris se detiene un momento mirando hacia donde los mozos colocan el equipaje en la sección correspondiente del aparato ahí va al pequeño Abel dentro de su ataúd observa como el ataúd cerrado es colocado dentro del compartimiento espero que no haya error y el muchacho sobreviva doce horas dentro del ataúd no quiero ni pensar que algo llegara a fracasar y en verdad muriera no hay por qué preocuparse todo saldrá bien seis horas más y estaremos en Bangkok no hay por qué preocuparse es iré algo no señorita solo miraba como el equipaje es colocado en el compartimento sabe usted mi hijo va dentro de ese ataúd lo siento mucho señor si mi pobre hijo murió y ahora lo llevo de regreso a la patria fue una verdadera desgracia lo lamento mucho señor en fin solo me queda la resignación me quiere usted dar su pasaje de a bordo oh si si señorita aquí tiene puedo subir si claro partiremos exactamente dentro de tres minutos perfecto así abandonaré este lugar cuanto antes con su permiso es muy bien que le no 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 Dos sombras se deslizan ágiles y cautelosas por la pista del aeropuerto Apenas iluminada por las señales luminosas de los laterales Amparados por las sombras de la madrugada Calimán y Solín se detienen a la orilla de la pista de aterrizaje No lo creemos, Solín, no lo creemos Andremos con él para aterrizar nuestras dos pistas Pero ahora ya estamos cerca de ahí Mira, allá, allá está Es verdad, pero ya quedan pocos pasajeros abajo En unos minutos más estarán todos a bordo Y tenemos que llegar antes de que retiren las escaleras de ellas Y cierren la puerta ¿Y cómo vamos a abordar el avión? No tenemos pasaporte ni boleto Y ahora cierre el evoque y abre los ojos Verás tú cómo lo logramos ¡Precurramos el avión! ¡Vamos, Solín! Como tigre y tigrillo corren cruzando la pista agazapados y presurosos Rumbo al avión que espera Faltan sólo dos minutos Para que el avión inicie su recorrido por la pista para levantar el vuelo Sólo quedan tres pasajeros para abordar el avión Que avanzan hacia la escalerilla donde la aeromoza lo recibe cordialmente ¿Se puede que llame, por favor? Gracias, señor Sólo quedan dos pasajeros Y justo en ese momento Calman y Solín llegan avanzando hacia la escalerilla Calma, calma, Solín Ahora no habrá ningún boletito violento ¡Estoy cansadísimo! Creo que voy a caer A tu esfuerzo Aspira profundamente para que recobres la respiración Tienes que comportarte con naturalidad No hables absolutamente nada Y sólo tienes que venir a mi lado Recuerda que somos dos turistas ingleses Padre, hija Señor Arregla tus ropas Cédate el sudor de la frente y sonríe amable Pero eso Sonríe, Solín Una balita inglesa tiene que ser correcta Con muy buenos poderes Solín sonríe Con gesto deformado Mientras se arregla su ropa femenina Un tanto maltratada por la larga carrera Limpia el sudor que escurre por la frente Y observa a Calimán Con gesto interrogante Ah Perfecto Ahora dame tu manita Es un turismo Obede, Solín No hay tiempo que apretar Mira, el último de los paseteros va a subir por la escalera Su pase de a bordo, por favor, señor Gracias Puede usted subir Bienvenido Calimán y Solín permanecen inmóviles a unos pasos de la escalera Calimán voltea discretamente hacia las oficinas y salas del aeropuerto Cerciorándose de que no los han visto Y luego toma de la mano al pequeño Solín Avanzando hacia el avión Vamos Imposible No nos dejarán subir Con paso lento y firme avanzan hacia la escalería Llevando de la mano a Solín vestido como niña Esta asombrosa la serenidad de Calimán Vestido a la usanza inglesa Buenos días, señorita ¿Quién permiso? Es triste ¿Sí? ¿Qué sucede? Los azules ojos de Calimán quedan picos en hermosa estigua ¿Quién lo mira interrogante? Su pase de a bordo, por favor ¿Qué dice? No entiendo Disculpe ¿Usted tiene que entregarme el pase de a bordo que lo identifica como pasajero? Oh, sí, sí Sí comprendí El pase de a bordo Los azules ojos de Calimán brillan intensamente Picos en los ojos de la aeromoza Es verdad Por un momento olvidaba que para abordar el avión Debo entregarle documentos Los pases que identifican a mi hija y a mi verdad ¿Sí, señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ve así? Calimán Descarga su fuerza hipnótica en los ojos de la hermosa azafata Usted se equivoca, señorita Ya le entregué los pases No, no Usted no me ha dado nada Reflexione Piense Piense Mire fijamente los ojos Y responda Sí, señor Todo está en orden Pueden subir al avión Sus ojos Repita lo que le orden Sí, señor Todo está en orden ¿Pueden ustedes subir al avión? Gracias Es usted muy amable Vamos, Salim No hay fuerza más poderosa que la mente humana Y quien domina la mente Lo domina todo Vamos, Salim El poder hipnótico de Calimán le ha servido para abordar el avión La hermosa queda inmóvil repitiendo las palabras de Calimán Mientras este sube por la escalerilla rumbo a la nave Acompañado del pequeño Solín Quien comenta en voz baja ¿La hipnotizaste, verdad? Sí, muchacho Basta mirar prácticamente los ojos para que quedara bajo mi ruido Ya ves Ya ves, nos dejó el paso libre ¿Qué sucederá después? Reaccionará dentro de unos segundos Y cuando nosotros ya estemos acomodados en nuestros asientos Pero ahí nos descubrirá Tengo entendido que las aeromosas cuentan el número de pasajeros que van a bordo A ver si coinciden con el número de pasajeros que van a bordo Muy cierto, Salim Pero el estado hipnótico en ella torturará durante todo el viaje Y aunque cuente y vuelva a contar los pasajeros Lo hará sin advertir nuestra presencia ¡Qué maravilla es el hipnotismo! Siempre y cuando sea utilizado debidamente Y en los momentos oportunos Nunca con maldad, Salim Pero no hablemos más y entremos al avión Calimán y Solín Se deslizan dentro de la nave Al tiempo que la azafata reacciona como si despertara de un sueño ¿Qué ha sucedido? Fue como si por un momento me quedara dormida Extraño Me parece haber visto dos grandes ojos azules que brillaban Y dominaban mis sentidos Debe ser mi imaginación Mira hacia la escalerilla del avión Bien, todos los pasajeros están a bordo Estamos listos para despegar Y asciende por la escalerilla Sin saber que a bordo van dos pasajeros sin documentación Quienes se acomodan en sus asientos Desde aquí vigilaremos favores que van a estar aquí Y prepárate Vamos a iniciar un viaje muy peligroso ¿Qué emociones aguardan? Durante aquel vuelo rumbo a Tailandia Boris Kuzbamazar En su falsa identidad de Ali Fasca Descubrirá que Calimán lo persigue de cerca ¿El hombre increíble y Solín Serán descubiertos por la tripulación del avión? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Alfa!